Hola amigos de Moto1 Pro, estamos en Lanzarote. Antes hemos estado en Fuerteventura, hemos viajado hasta las Islas Canarias para conocer lo último de Kawasaki, la Versys 1000, una moto que se ha presentado además con un eslogan muy claro y que yo comparto, una llamada a la aventura. Estamos por tanto ante una moto para viajar, sin concesiones, para buscar nuevos horizontes, para buscar nuevas experiencias, para los de Boramillas. La Versys 1000 se presenta en dos versiones, una versión estándar y una versión SE con amortiguación electrónica. En ambos casos, sin embargo, la moto es completísima y viene prácticamente con todo el catálogo de ayudas electrónicas que la marca de Kobe es capaz de ofrecer. Una moto, insisto, para viajar absolutamente de Boramillas, absolutamente para ruteros y diseñada única y exclusivamente para este fin. Pero cuidado, es también una moto bajita, es también una moto que a pesar de su volumen y de su aparatosidad se mueve extraordinariamente bien en carretera y es una moto potente, no en vano hereda el motor de la Z1000. Muy pronto, más detalles de la Versys 1000 en Moto1 Pro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!